Hola queridos hermanos, reciban un caloroso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabatina. En esta semana estamos estudiando la lección décimo tercera del primer trimestre del año 2013. El título de la lección es La Creación Otra Vez. Esta lección es la lección que concluye con nuestro trimestre y como broche de oro vamos a estudiar temas muy interesantes con los cuales vamos a aprender por qué es necesario la creación otra vez. A todos nosotros nos gustan las cosas nuevas y a Dios también le encanta hacer todas las cosas nuevas otra vez. Y en esta semana vamos a estudiar qué nos espera en el futuro que sólo Dios puede hacer. En esta semana vamos a estudiar temas de grande impacto como por ejemplo qué material usó Dios para hacer al hombre y qué va a hacer con él o con los muertos que duermen en el polvo al final de los tiempos. Vamos a estudiar temas de gran impacto como por ejemplo cuál era la posición de Adán y Eva allá en el principio y cómo ellos lo perdieron y vamos a descubrir por qué el enemigo lo tuvo. Vamos a entender la razón al fin. Quién es el que está al comando de este mundo y cómo él gobierna todo lo que Dios un día le dio a Adán y Eva en sus manos. Seguidamente vamos a estudiar cuáles fueron los cambios de la creación después del diluvio, su deterioro y cómo serán restaurados al final de los días de la historia de este mundo. Y para cerrar con broche de oro, el último tema de la lección de esta semana será cómo se rompió la comunión de Dios con la humanidad y qué promesas hizo Jesús para restaurarlo. Estudiemos la lección de esta semana, la creación otra vez y descubramos la bendición de Dios para nosotros en esta semana. El versículo base para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de segunda de Pedro en el capítulo 3, el versículo número 13. La Biblia dice así, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La recomendación del apóstol Pedro en este versículo está diciendo, nosotros esperamos según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde va a morar la justicia. ¿Por qué? Porque en esta tierra no existe una justicia perfecta solamente en el cielo nuevo y en la tierra nueva donde Dios será el líder, donde Dios será el rey y rey de todo lo creado. Entonces va a haber justicia en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. En el libro segunda de Pedro capítulo 3 del versículo del 10 al 13, Pedro describe la suerte del cielo y la tierra. Dice que ambos, juntos con todo lo que contiene, serán destruidos. Tanto así que el libro de Apocalipsis dice que todo monte, todo collado y toda isla van a desaparecer. Y aún más, dice que el cielo se va a enrollar como un pergamino, de tal manera que no va a quedar nada de los primeros. Pero Dios va a restaurar esta tierra. Y sigo leyendo. No obstante, ese no es el fin de la historia. Ni por asomo, porque un cielo nuevo y una tierra nueva serán creados en lugar de los anteriores. En otras palabras, esta tierra que hoy vemos, a pesar de que tiene tanta belleza y tantas cosas hermosas, se ha deteriorado ciertamente, se ha oxidado, por así decirlo. Pero esto va a ser renovado. Va a ser fundido, dice el libro de Pedro. Y va a ser renovado. Así que el pecado tiene el dominio sobre esta creación ahora. Y la muerte gobierna en esta creación. Sin embargo, en la nueva creación, oiga lo que sigue diciendo la escuela sabática. Como también podemos ver en estas promesas, el rol de Dios como creador no se detuvo con la primera creación de la tierra. Tampoco termina con la obra que Él hace en nosotros, o sea, la renovación de nuestra alma. Debemos hacer nuevas criaturas. No, Él sigue. El mismo Señor, que por medio del poder sobrenatural de su palabra, creó el mundo una vez, lo creará otra vez. Y también con su poder sobrenatural. Así es que nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Estudiemos la lección de esta semana y veamos qué nos dice la lección del día domingo con su tema que es, vamos a ver, aquí está el tema del domingo, un nuevo comienzo. Continuemos con esta lección. La lección del día domingo, su tema es, un nuevo comienzo. Una de las cosas que la ciencia y la Biblia tienen en común es la creencia de que esta tierra, tal como lo conocemos, no va a durar para siempre. La Biblia enseña que esta tierra no durará para siempre, sino que será destruida. En el escenario que ofrece la ciencia, sin embargo, esta destrucción es el fin total y para siempre de la tierra. Sin embargo, en contraste, en el escenario bíblico es el comienzo de algo totalmente nuevo y maravilloso y que ahora sí durará para siempre. En otras palabras, como dice Isaías, porque los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán siempre delante de mí. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, del versículo del 1 al 5, hay una descripción muy hermosa de lo que será vivir en la tierra nueva. Y dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, me encanta esto porque Juan está dando testimonio, y está diciendo, a mí no me lo contaron. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Quiero hacer un comercial o un paréntesis aquí. Dice Juan que él mira la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. La esposa del cordero no es la iglesia, y esto pueden investigarlo, es la nueva Jerusalén, es la santa ciudad, esa es la que está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aunque este no es el tema, quiero aprovechar para dejar en su mente esto. Una de las mejores promesas de nuestra existencia es que la muerte y el sufrimiento habrán desaparecido para siempre. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, y por eso voy a leerlo aquí en Apocalipsis 21, versículo 3 al 4, vamos a decir, a ver hasta allí. Y oí una gran voz del cielo que decía, es aquel tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Oiga bien, en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva, Dios mismo estará con ellos, o sea, con su pueblo, con nosotros los que alcancemos la salvación. Y versículo 4 dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, en la tierra renovada, en el nuevo comienzo, ya no habrá más muerte. La muerte, el sufrimiento y el dolor no eran el plan de Dios. Jesús vino para destruir estas cosas, y nunca tendremos que experimentarlas otra vez, ya no habrá más dolor. Esta es la esperanza que tenemos nosotros. Así como Dios creó los cielos y la tierra al principio, Él creará un nuevo cielo, una nueva tierra, y con ellos se nos ofrece un nuevo comienzo. Solo Dios, solo el Creador puede hacer esto por nosotros. Él nos ofrece un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta es la gran esperanza de un nuevo comienzo, de una nueva creación. Sin el plan de salvación no tendríamos esperanza, de nada más allá de lo que nuestra actual vida nos ofrece. Un pensamiento bastante deprimente, el de este mundo tenebre, inhóspito, sin lugar para lograr la felicidad total. La pregunta es, ¿qué y por qué las promesas son vitales para nosotros? Las promesas de un cielo nuevo, las promesas de vida eterna, las promesas de no más lágrimas, no dolor, no sufrimiento. ¿Qué sería de nosotros sin esas promesas? Y lo más interesante, ¿qué valor y qué seguridad nos infunden todas las promesas que el Señor ha dado? Un nuevo comienzo. Esta fue la lección del día domingo. Continuemos con el estudio de esta semana. Recibamos nuestra bendición con la lección del lunes que es del polvo a la vida. La lección del día lunes es una de esas lecciones poderosas porque en ella está la gran esperanza del creyente. Y esto es a saber, la resurrección de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, el Redentor y el único que puede levantarnos del polvo de la tierra aún después de haber estado muerto. Porque su promesa es, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. La lección del día lunes es del polvo a la vida. El libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él, dice, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. También en Génesis capítulo 3, versículo 19, dice que Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al polvo. ¿Por qué? Porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. En otras palabras, por haber pecado, Adán tenía que morir, tenía que volver al polvo. En el libro de Isaías capítulo 26, versículo 19, y también en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2, dice tremendas y poderosas palabras, son promesas de resurrección. Leo Isaías capítulo 26, versículo 19, dice Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán y cantar moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. En otras palabras, la tierra va a dar de aún de la tierra como frutos de vida a todos aquellos que un día hayan muertos con la esperanza de la resurrección en Jesucristo. La promesa de la resurrección proporciona esperanza al cristiano. Realmente Dios creó a Adán del polvo y por haber pecado él debe devolver al polvo. Esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Esto corrupto tiene que vestirse de incorrupción. Asimismo, dice Dios que formó a Adán del polvo, sopló vida en él, no se olvidó de cómo crear a los humanos del polvo. La resurrección será un acto de creación tanto como lo fue la creación original de Adán. Ahora, el conflicto está en cómo va a ser Dios para resucitar a los muertos, cómo va a ser Dios para hacer nuevas todas las cosas. Eso es un conflicto para los que son evolucionistas teístas. Los evolucionistas teístas son aquellos que creen en la evolución pero también creen en Dios. Ahora, entonces ellos dicen, bueno, entonces cuando venga Cristo, cuando sea el final de los tiempos, Dios va a hacer nuevas todas las cosas. ¿Cómo va a ser? ¿Se va a hacer como la evolución miles y millones de años o va a ser de una sola vez? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. Dice que será en un abrir y en un cerrar de ojos. En otras palabras, el poder creador de la palabra de Dios va a ser el mismo poder para decir a todos los que estén en el polvo de la tierra, despertaos, despertaos, todos los que estén dormidos en el polvo de la tierra. Dice Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y a otros para muerte eterna. Lamentablemente esa es la realidad. Pero en primera de Corintios, en el capítulo 15, dice, del versículo 52 al 58, dicen las gloriosas, hermosas palabras, promesas de bendición, de salvación y de vida eterna. Dice el apóstol, es aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. No tendremos que esperar miles de millones de años para que esto evolucione. Por favor, Dios es claro en su palabra. Sigo leyendo, la resurrección de lo justo en la segunda venida de Jesús ocurrirá instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos. Dios lo hará de una manera instantánea. Así, con todo lo demás en la Biblia, la esperanza de la resurrección es otra evidencia bíblica que refuta la evolución teísta. La ciencia puede entender o interpretar algunos misterios de la creación, pero ellos no pueden crear lo que Dios ha hecho. Y para ellos la resurrección es un misterio. Por eso el apóstol Pablo dijo, es aquí os digo un misterio que aún los científicos con tanta ciencia no lo pueden entender. Eso mortal, eso corrupto que está en el polvo de la tierra, un día vendrá la vida cuando Dios llame a la vida a todos los que moren en el polvo de la tierra. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El gran vencedor se llama Jesucristo. El príncipe de la vida se llama Jesucristo. Y del polvo de la tierra él va a llamar a todos aquellos que han creído en él, porque él dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú de tal manera que cuando él venga pueda llamarte por tu nombre y levantarte a ti y levantarme a mí del polvo de la tierra? Si esa es tu esperanza, continuemos con esta bendición, sigamos con la lección del día martes, que el tema es la restauración del dominio humano. Continuemos con esta lección y recibamos nuestra bendición. Esta lección del día martes es una lección de esas lecciones poderosas, porque ella nos ayuda a ver más allá de lo que nuestra mente y nuestra visión nos ayuda a ver a simple vista. El tema es la restauración del dominio humano. Restaurar es, como quien dice, reparar, volver a volver a obtener, de alguna manera rehacer algo que de alguna manera o de alguna forma se ha deteriorado o se ha perdido. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 28, dice las maravillosas palabras que Dios les dijo a Adán y Eva allá en el paraíso o el edén. Dios les dijo así. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificar, multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias del campo. De alguna manera Dios le estaba dando el poder, le estaba dando el dominio, le estaba dando la autoridad a Adán y Eva para que ellos sojuzgaran la tierra. ¿Qué es sojuzgar? Sojuzgar es, de alguna manera, tener dominio con poder, con fuerza, con autoridad sobre la creación. Y señorear es como quien dice, es estar por encima de la creación. Dios había creado todo y se lo puso en sus manos a Adán y a Eva. Pero ahí viene la parte difícil, el toque oscuro de lo que pasó allá en el edén. De repente se presenta el ladrón, el mentiroso, el engañador y le robó a Adán y a Eva el dominio. Cuando Adán pecó, el dominio de Adán quedó comprometido. Satanás ahora ejercía su poder en la creación, provocando corrupción y violencia que vemos por todas partes hoy. En otras palabras, legalmente el enemigo tomó el dominio que Dios le había dado a Adán y a Eva. Pero la historia no termina allí. Gloria a Dios por eso. Jesús ganó de nuevo la tierra quitándola del dominio de Satanás. Cuando Cristo dijo, hecho está, el plan de salvación se cumplió y el dominio que Satanás, el diablo, mentiroso, ladrón, padre de mentira, le tomó, le robó a Adán y Eva de manera engañosa, fraudulenta. Jesucristo al morir en la cruz y al decir está hecho, hecho está, se cumplió el plan de salvación y Jesucristo recuperó el dominio que Adán y Eva habían perdido. Por eso se llama la restauración del dominio humano. Jesús, el que creó los cielos y la tierra, recuperó el dominio perdido. Jesús, el dueño de toda la creación, redimió aquello que el enemigo se lo había usurpado, se lo había robado porque él es un ladrón, mentiroso. Él no tiene nada. Jesucristo es el dueño creador de todos los cielos y la tierra, de lo animado y de lo inanimado. Así es que Jesucristo, dice, conquistó lo que el enemigo se había robado. Podemos alegrarnos al saber que los días de Satanás están contados. La victoria de Cristo en la cruz garantiza eso. Todo el dominio que el enemigo se había robado, usurpándolo. De alguna manera Jesús lo conquistó nuevamente. Los salvados recibirán autoridad como reyes y sacerdotes. La idea de reyes implica alguna vez la clase de autoridad y la idea de sacerdote implica actuar en la comunicación entre Dios y las criaturas. Es interesante notar que él dice, palabras fieles estas, si morimos en él, también viviremos en él. Así es que si reinamos con él o si sufrimos con él, reinaremos con él. La idea principal es que él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y dice Apocalipsis que reinaremos sobre la tierra. En otras palabras, Jesucristo conquistó, el gran conquistador conquistó limpia y legalmente lo que el enemigo había usurpado de manera engañosa y mentirosa. Así es que Dios restauró con Cristo todas las cosas. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Nosotros un día compartiremos y diremos y proclamaremos qué es lo que Dios hizo con nosotros, cómo estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Jesucristo, el gran conquistador, nos redimió con su sangre, nos salvó y restauró el dominio humano. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es más restauración. Recibamos más bendición. Muy bien. La lección del día miércoles es una lección de grande esperanza porque en ella nos muestra la promesa de la restauración. Y el título de este día es más restauración. En otras palabras, no es suficiente la restauración de la tierra nueva y de los redimidos allá en la tierra que Dios promete como tierra nueva, valga la redundancia, sino que habrá más restauración. Escuchen lo que dice la escuela sabática. En el mundo de hoy, la depredación es un modo común de vida entre los animales. La expresión cadena alimenticia es un recordativo del lugar de la dependencia en nuestra ecología. En otras palabras, el fuerte se come al débil. Y así, hombres, seres humanos y animales de alguna manera se depredan los unos a los otros, causando degradación en la creación que Dios hizo. Podemos ver en Génesis capítulo 6, del 11 al 13, que dice la Biblia que se corrompió la tierra delante de Jehová Dios. Y miró Dios la tierra y ella aquí que estaba corrompida. En el mundo antidibloviano, las condiciones de vida eran terribles. Es más, en ese periodo de tiempo, dice que Dios le había dicho, ahí en Génesis capítulo 9, versículo del 12 al 4, dice que el temor y el miedo, dice, de vosotros, o sea, del hombre, estaría en los animales. De tal manera que los animales huirían del ser humano por temor de la violencia del ser humano que infringirían los animales. En todo el mundo hay gente que se dedica a la caza indiscriminada, solamente por deporte, solo por matar animales. Muchas veces ni los consumen. Así es que pudimos ver que la tierra estaba corrompida, las evidencias de la maldad eran por todos lados. Sigo leyendo. Lo que comenzó como un reino pacífico, allá en el principio, se había llenado de corrupción, violencia y mal. Los resultados del pecado, el mundo que una vez fue muy bueno o bueno, había llegado a ser tan malo que demandaba su propia destrucción. Y en el libro de Génesis dice que vio Dios que la maldad de los hombres era de continuo solamente al mal. Y digo más, la maldad era tal, que dice la Biblia, que los pensamientos de los hombres eran solamente hacia el mal. Entonces a Dios le dolió en su corazón. Dice la Biblia, se arrepintió, pero en realidad es que a Dios le dolió en su corazón. Dice, haber hecho al hombre. Y en la Biblia se registran cosas interesantes. Por lo menos Dios ha prometido hacer de esta tierra corrupta, llena de maldad, de pecado y de tanta violencia, hacer una tierra nueva donde morará la justicia. Como dice el versículo que leímos en esta semana. Dice que en la tierra nueva, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Oiga bien, el lobo y el cordero estarán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento para la serpiente. Son cosas interesantes. Habrá una restauración completa tan perfecta que ya no habrá ese modo de vida que se conoce hoy como cadena alimenticia. En el principio que leímos como en Génesis capítulo 1, versículo 30, dice que Dios le dio al hombre y a los animales toda planta semilla para comer. En otras palabras, en el principio el estilo de vida, de alimentación, en el principio, en el original, era plantas, legumbres, semillas, vegetales, hortalizas, todo eso era para comer, para hombres y para animales. Sin embargo, después del diluvio las cosas cambiaron. Y entonces Dios le puso al hombre que podía comer de los animales, pero había de comer de cierta manera. Él no tenía que consumir la sangre del animal. Podía comer el animal y de esta manera el ser humano empezó a degradarse física, biológica y mentalmente. Vemos lo que comenzó como un reino pacífico se había llenado de corrupción. Los animales sintieron miedo a los seres humanos. Y dice de manera poética el libro de Isaías, dice con lenguaje poético nos muestra que no habrá más violencia en la tierra nueva. La corrupción y la violencia características del mundo prediluviano que requirieron su destrucción estarán ausentes del mundo nuevo. Será una tierra de armonía y cooperación el reino pacífico. Estamos tan acostumbrados a la violencia, la depredación y la muerte que nos resulta muchas veces difícil imaginar algo diferente. Sin embargo, como dice la lección de esta semana, Dios promete cielo nuevo y tierra nueva donde morará la justicia. Dios tiene un reino glorioso para todos aquellos que hemos creído en él. Cosa que ojo no vio, ni oído o oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Esta es la promesa de más restauración. Continuemos con la lección. Veamos qué nos dice la lección del día jueves con el tema que es la restauración de la relación con Dios. Muy bien. La lección del día jueves es una lección muy importante porque en ella se encuentra, como el subtítulo lo dice, la restauración de la relación con Dios. Antes de que el pecado entrara al mundo, Adán gozaba de libre trato con su creador. Realmente él lo miraba cara a cara. Pero después de la caída se rompió esa relación entre Dios y el hombre. El pecado separó a Adán de su creador y ahora quedaba un abismo abierto. Realmente esto hizo que Adán fuera destituido de la gloria de Dios, de su presencia misma. Y el huerto del Edén estuvo en esta tierra hasta, hasta el diluvio. Pasó algo interesante. Aquí lo que vamos a ver. ¿Qué consecuencias trajo el pecado de Adán con su relación para con Dios? Realmente dice la Biblia que Dios echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y había, dice ahí, que Uviles que tenía una espada encendida y que estaba prácticamente que se revolvía para que Adán no entrase al huerto del Edén. Y allí al huerto del Edén, casi en la entrada, Adán venía de vez en vez para adorar a Dios. Y de esta manera él podía tener cierta comunión con Dios. Pero él ya había sido destituido, él había sido echado del Edén. Y estas fueron las consecuencias del pecado. Algo interesante que menciona la Biblia, que se encuentra en Éxodo 33.20, dice allí, hablando de la experiencia de Moisés, que nadie podría ver el rostro de Dios y que se mantuviera con vida. En realidad, el hombre que viera el rostro de Dios pudiera morir. De tal manera que dice en el libro de Deuteronomio que cuando se dio la segunda ley o la repetición de la ley, recuerden que Deuteronomio significa repetición de la ley. Dice que en el fuego, en los truenos, en la oscuridad, las tinieblas que resplandecían la gloria de Dios, el pueblo no podía soportar. Entonces el pueblo le dijo a Moisés, mira, habla tú con Dios, mejor habla tú y tú nos hablas a nosotros. Moisés representaba a Cristo y él era un mediador entre Dios y los hombres o el pueblo de Israel. Sigo leyendo. El pecado rompió la relación entre Dios y la humanidad. Dios alejó a la pareja de su presencia para su propia protección. Los humanos ya no podían ver su rostro y seguir viviendo. En otras palabras, si Adán y Eva se quedaban ante la presencia de Dios, iban a morir inmediatamente. Entonces Dios, para su propia protección, los echó del huerto del Edén. No obstante, Dios por su propia iniciativa trazó el plan de salvación por medio del cual la relación rota podría ser sanada, aún en terrible costo para sí mismo, que significa la muerte de Jesucristo. Definitivamente estábamos perdidos. Este mundo estaba en las garras del maligno. Sin embargo, al venir Cristo, él nos promete una gloriosa esperanza. En San Juan 14, del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El anhelo glorioso del Señor es que estemos con Él en su presencia. El deseo del Señor es estar en relación nuestra con Él, sin nada que nos impida que estar separados de Él. Y Él desea que nosotros estemos con Él en su reino, de tal manera que al estar en su reino, según lo que dice la Biblia, en Apocalipsis 22, del 3 al 5, dice que no habrá en ella más maldición. Ahí describe de manera hermosa la Biblia qué es lo que pasará. Y voy a leerlo rápidamente. En Apocalipsis 22, del 3 al 5, dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y el cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, su nombre, estará en su frente. No habrá allí más noches, ni tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor lo iluminará, y renarán por los siglos de los siglos. El deseo glorioso del Señor es restaurar la relación perdida, la relación que se rompió por el pecado, el abismo que se abrió entre Dios y el hombre. Dios quiere acercarnos a Él, y de esta manera es que Él quiere restaurarnos. ¿Cómo nuestras decisiones nos ayudan para bien o para mal, para tener una buena relación con el Señor? Sigo leyendo. Dice, Dios y la humanidad serán reunidos en paz, y verán cara a cara, y se verán cara a cara. La tierra no tendrá ninguna maldición, y todo lo que se había perdido estará restaurado. Y una nueva relación con Dios, el propósito original de la creación de los humanos se cumplirá entonces. Dios, la raza, la humanidad y la creación estarán en armonía, y en esa armonía durará para siempre. Dios va a restaurar todo lo que se ha roto, todo lo que se había perdido. Él va a hacer nuevas todas las cosas. Espero que tú estés allí, espero que yo mismo esté allí, y que esa relación que un día se rompió, se pueda restaurar para alcanzar esta salvación tan grande que el Señor nos ofrece en estos días. Continuemos con la lección, veamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección hemos tenido durante esta semana! La creación otra vez nos ha demostrado que Dios nos inyecta nueva vida y esperanza en todas las promesas de salvación que tiene su palabra. La promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva es real para el creyente. Y como apreciación por haber compartido conmigo, con mi escuela sabática durante todo este trimestre, quiero hacerles un regalo especial. A todos aquellos que nos hagan el favor de poner like, un comentario y suscribirse a nuestro canal de Escuela Sabática, les vamos a dar como regalo un link o un enlace para que puedan estudiar todas las lecciones de este trimestre. Realmente esta lección es una lección de colección. En este mundo secular nos enfrentamos a grandes conflictos como la creación o como la evolución y cosas como esa. Así que por favor ponganle like, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Leo este acápice que está hermoso que concluye con él la lección de esta semana. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecados ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía, de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto. Que Dios es amor. Dios es amor porque él creó los cielos y la tierra y aunque hubo un problema de separación entre Dios, su creador y el hombre, Dios ha prometido restaurar y hacer nuevas todas las cosas para restaurar la separación que se produjo por el pecado. La creación otra vez nos mostró cinco conceptos hermosos. Por ejemplo, un nuevo comienzo, el fin o un nuevo comienzo. Para los científicos la vida se termina con el fin del mundo. Ellos creen que va a haber un accidente y se va a acabar. Sin embargo, para los que tenemos fe en el Señor, habrá un nuevo comienzo porque hay esperanza. El concepto número dos, del polvo a la vida. ¿Habrá resurrección o no habrá resurrección? El problema es que ellos no entienden que la resurrección no es solamente una filosofía sino que es una realidad porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos despertados del polvo a la tierra para encontrarnos con el Señor. ¿Y qué diremos del concepto número tres? Restauración del dominio. Como el hombre perdió el dominio sobre toda la creación, el enemigo se lo robó, pero en Cristo al decir hecho está, él conquistó de nuevo toda la creación que él hizo. Tanto sus criaturas como la creación, él es nuestro Redentor. ¿Qué diremos del concepto número cuatro? Más restauración. En el principio, el tipo de alimentación que Dios le dio al hombre y los animales eran vegetales, semillas, verduras y todo esto que es la vegetación. Sin embargo, después del diluvio, al corromperse el hombre, Dios le permitió comer carne animal. Pero sin embargo, en la tierra nueva, todo será distinto. Seremos restaurados completamente. ¿Qué diremos de la restauración, de la relación con Dios? El concepto número cinco. En este concepto aprendimos que Dios va a restaurar todas las cosas y también la comunión con su criatura. Y cuando esta restauración vuelva a ser restaurada como era en el principio, se cumplirá la promesa del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. Y la relación rota entre Dios creador y la criatura será restaurada. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Gracias por visitarnos semana a semana a todos aquellos fieles que estudian con nosotros la lección. La próxima semana vamos a comenzar la lección del segundo trimestre del año 2013. El título de la lección es Buscada Jehová y vivir. Y la primera lección, su título es Adulterio Espiritual. Gracias por visitar nuestro canal. Los espero la próxima semana. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga. Ahora quiero agradecerle a todos aquellos amigos, hermanos que nos han visitado en el canal de mi Escuela Sabática, que nos han mandado a agradecer, a pedir oración, que nos han mandado a felicitar por esta presentación. Y como apreciación por todas esas expresiones de amor, de cariño, de fe y de esperanza, quiero pedirles que por favor dejen su comentario aquí abajo, pongan un like o un me gusta, dejen su comentario y como apreciación le vamos a mandar un link o un enlace donde podrán ver todas las lecciones de este trimestre. ¿Por qué? Porque esta es una lección de colección. Estamos enfrentando muchas corrientes mundanas que tratan de disipar nuestra fe. Y por eso, en apreciación por su visita a mi Escuela Sabática, quiero regalarles este enlace y este link donde podrán ver cada una de estas lecciones. Así es que, por favor, escríbase, suscríbase, pongan un like y dejen su comentario para recibir esta bendición.